muy buenas y bienvenidos a este primer contacto y digo primer contacto entre comillas al aplicar el porqué de last of oasis last oasis y bueno aquí estoy ya con el personaje creado hacer una chica esto es que estas heridas se perdió con un tigre cuando tenía cuatro años y había salido a cazar junto al padre el cual murió porque lo mató una tortuga venenos en fin que hay un personaje que me he hecho torrando y sin más le voy a dar ante y vaya esto curioso esta pantalla es la primera escraveo hoy por eso de esta posición 1 sabes por eso lo de primer contacto entre comillas porque esto lo primero fue el primer día me dice estuve en directo en tweets y apareció en primero así lo típico del tutorial y demás y por no sé si dure seis minutos siete minutos más o menos y luego pues error 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 con las de espera es una leaxis que tampoco se puede esperar más lo que pasa es que a vez lo que me chocó a mí un poco es que al principio cogieron intentado mantener los servidores abiertos entonces mucha gente se chetaba a los otros no podíamos ni entrar después del cataclismo el mundo lentamente paró de rotar en serio no más bueno si has spent your entire life rowing the flotilla and now you have paid your debt you will be taken to a pit in the west survive and return to me i have more to tell you me has a daria por favor bueno básicamente lo que he hecho el tío que si se te dieron los pantalones de arena que te lo sacudas eso es un consejo muy sabio excesivamente sabio supongo que es al principio a carga la configuración en principio es como la tenía como la toque en su día bueno lo que contaba que el juego bueno ahora lo iréis viendo ya te digo no es que vaya a regalar de juego y nada son el de access insisto sabéis lo que te arriesgas con el de access de base es que a ver si os van mal los servidores esto pues un casual lo vea alguien hace lo que habéis hecho luego vale que directamente dice no no pues ahora lo cerramos todo vale nadie está jugando hasta que lo arreglemos y entonces los abriremos poco a poco y lo que sea pero lo han hecho tarde al principio pues lo intenta mantener abierto y nada y bueno sin más a ver ya le iré viendo supongo que si estáis viendo esto ya sabéis que esto es un survival en principio con construcciones y demás yo juego pinta muy bien lo que en su momento no me iba a convencer era esto vale que es lo único que me llamó la atención digo que ortopédico el movimiento de estado está chulo algo que está chulo pero es que lo de golpear es que es ortopédico no lo siguiente una vez coger madera del suelo tal vale bueno madera sí o sí llegué creo que hasta hacerme esto lo de fabricar el garrote artesanal esto es todo lo que puedo jugar ahora el juego ya os digo que a mí personalmente por lo que he visto y tal pinta muy 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 chulo sinceramente una fogata es de alguien no creo no esto me imagino que es el tutorial no creo yo que otros jugadores puedan poner aquí estaría todo esto lleno de fogatas y de movidas a ver ya tengo los palos vale y fabricamos un garrote mantiene pesado esto es verdad lo que comenté si se ve más a harapos de un vagabundo te preguntan el millón es como lo típico de esta comida sabe a excremento vale digamos no digamos la otra palabra tú como lo sabes has probado excremento entonces como supongo que si estás diciendo eso es porque has probado los harapos de un vagabundo, vale, equiparte el garrote de madera, arrastrar y soltar, botón derecho equipar, vale, esto es lo que digo, es que claro que llevo unas casillas limitadas, supongo que no, que luego me aparecerá una barrita para bajar y se basará en peso, espero, la verdad es que es un inventario muy muy corto, no te pueden robar al morir, vale, esto es lo protegido, así que si yo pongo aquí, vale, 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 que supongo que es, no sé si es protección de noob o qué, vale, y ahí me aparece arriba donde el nivel, un símbolo de exclamación que me imagino que son los skill points, vale, cosecha la pulpa de algún cactus, busquemos un cactus, un cactus, un cactus, un cactus, aquí, que creo que me hacían daño los cactus, o algo así, no, pues no, la stamina de momento tonai, no hay manera que baje la barra, tiene durabilidad, sí, tiene durabilidad, mejor me dejo hacer el monger, esto sí que lo que veo no es cuando te ponen a atacar, si no es cuando estás a rango, que realmente, bueno, eso le da un punto, vale, ya que estoy, pues termino, ya que me da agua, sabes, vale, come, ocho, me tengo que comer, no me va a dar la indigestión, no, arrastrar y soltar, consumir, por el sonido, me parece que no le gusta mucho, levantan unas cagaderas a esta, vale, vale, descubrimiento, las runas antiguas y los escombros del walker, el walker son los nuestros vehículos, a menudo contiene fragmentos, creo que son nuestros vehículos, vamos, fragmentos, son información con la que los nómadas pueden aprender de nuevas tecnologías, se encuentra fragmento entre los escombros del walker, esto me suena, en el tutorial, apenas que me metí, que estaba por aquí, creo, no sé si es, es que la zona de, creo que es la misma, creo que era esto, no, aunque esto es gigante, esto es el walker, investiga, no se puede aprender nada más, vale, sí, usa fragmento de tu inventario para ir al árbol de tecnologías, fragmento, utilizar, vale, vitaminas, abrir árbol, esto en teoría, imagino que tengo dos puntos, me dices que tengo que hacer, ah, no, desbloquea una cama de arena en el árbol de construcción, el árbol de construcción que es la oa, vale, en construcción, cama de arena, pero yo quiero ver la construcción, vale, cama de arena, morcheles, un consejo de objetos, bolsa de agua pequeña, supongo que me interesará, bastante vital en nuestro juego, esto que son pociones, vitaminas, creación de vitaminas que mejoran tus habilidades, se dice que provoca alucinaciones que arreglan antiguos conocimientos, el efecto a corto plazo otorgará al nómada el antiguo conocimiento de cómo construir un walker a largo plazo y hasta que muera, a ver, quiero consumir, aplaquen más la sed, uh, esto está muy chulo, fruto de cactus y agua purificada, esto está chulo, vale, esto me imagino que es aquí, no, cama de arena, vale, eso es, no, pues, un punto, un lado de la tierra es caliente y barren, el otro lado es oscuro y cubierto en el árbol. Consigue fibra, yo es que de momento esto lo voy pillando todo, luego ya estoy a tiempo de utilizar, eh, pachica murphy, abrir almacén propiedad de pachica murphy, recoger estructuras propiedad de pachica murphy. Vale, eh, consigue fibra, si es de 25, esto, arbustos, no, sin más, estos arbustos, eh, mira, hay un puñado de estos. Esto ya digo, esta es la zona de tutorial, vamos, imagino, y luego ya saltaremos, supongo que al mundo libre otra hoguera por aquí, Tommy, Frank, yo no, estos que son nombres con apellidos y todo, yo imagino que es, nombres aleatorios generados. Te puedo aprender nada más de aquí. 23, ves, es que todos tienen apellidos, Fabio Kings, o soy el único parquera que nos ha puesto apellidos, que también es más que posible, es muy mío eso, guau, 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 un menso de fibra aquí. Vale, construyo una cama de arena en el menú de construcción, el menú de construcción es la B, vale. Eh, construcción, modo taller, desmontando, cerrar, cápsulas, contenedores, estructuras, eh, fabricación, datos interactivos. Y esto, ¿dónde quieres que la construya? Aquí, vale. Puedo verlo más cerca... Bueno, en realidad es lo mismo, supongo que esta cama no se podría recuperar en la vida. The wilds are overrun with savages called Rupu. They watch you from the brush. Uh, entrenamiento de combate. Ataque por encima de la cabeza, arrastra el ratón hacia arriba y mantén pulsado. Vale. Ataque a la derecha, arrastra el ratón a la derecha. Vale. Vale. No tiene mucho misterio. Vale, entonces ahora tengo que buscar aquí a alguien con... En pegarme, ¿no? Básicamente... Yo lo voy pillando todo. Me suena que cogí piedras también en el tutorial para hacerme el arrote, o... No sé. Ah, vale, que tengo que hacerlo... Ah, sin más. Ah, es necesario que me la pega. Vale. The Rupu are envious creatures, and their minds swim with toxins, making them cruel. Vale. Eh... Bloqueo por encima. Es un bloqueo un tanto heavy. Vale. Y... Aquí. ¿Qué tienes en el brazo izquierdo? ¿Y cómo se pone...? A ver, la web sobre esa primera persona. ¿La C es inventario? Ah, no. Fabricación. ¿Y cómo es primera persona? ¿Control? ¿Control que ha hecho? Ah, vale, que el control es alt. Vale, vale, vale. Mmm... No voy a dar, ¿no? Alt. Ah, vale. El alt. ¿Qué es eso? Es como una... Vale. Algo así. Es que hay una cordecita y tal. A ver, eh... Sí, es cierto. Me voy a hacer esto. Vale. Dos. Sí, arriba. Vale. Grupo One surrounded me on the Black Hills. They danced and ate the flesh of my companions, guzzling their psychedelic brew. ¿En serio lo estás entrando mal? No sé. Es que hace un ruido muy raro. Eh... Mata a Rupus. Vale, sí. Ahora... Ahora voy. Si no te importa... Tiene unos cuantos cactus. Estamos en el desierto al fin y al cabo. Vale. Ah, mira, ya... Mira, si no paras de farmear cactus. No. Estoy practicando el combate, ¿ves? Izquierda. Arriba. Eh... Así. Por aquí. No. Perfecto. Vale. ¿Dónde está el Rupus? ¿El qué? ¿El Rupus? ¿El Rupus? Bueno, y de ahí también que estoy haciendo vídeos sinceramente. Lo quería hacer en... En directo. Ahí en Twitch. Pero es que... Es que no me fiaba en absoluto. Es que digo... Ya verás tú que lo voy a abrir. Se va... A fastidiar. El directo es que directamente lo borré. Porque ya te digo... Jugué cinco minutos. Y luego fue otros diez. En pantallas de... De sala de espera. Que no se podía loguear. Bla, 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 bla. Y... Sinceramente he entrado con miedo. Es más, he entrado al juego... Sin intención. Digo, bueno, no voy a jugar directamente. Pues... Lo abriré. Y no había abierto ni el programa de grabar ni nada. ¿Qué me está saliendo aquí una vez, eh? Me salió una F, ¿no? Como si le pudiese farmear. Mira, aquí me salió. Pues echar. Ah, la piedra. Me sonaba que se podían coger las piedras. Oye, que tienes que matar a alguien. Ya, pero es que yo soy muy de ir cogiéndolo todo. ¿Y por qué no puedo cogerlas todas? No me he marcado... Es que no me sale, ¿no? Punto de ruta. Mira, aquí hay un... ¿Cómo? ¿Rompos? ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué clase! A ver... ¿Y cómo...? Vale, ahora he citado parado. Vale. Esto me recuerda al... ¿Cómo se llama esta? El For Honor? El sistema de combates así con el ratón y tal. Que no me desagrada, pero es que se me hace raro. En... Tan es raro. En parte es muy realista el que tengas que mover la cámara y decir, no, paro por la derecha, ahora paro por la izquierda, ahora paro por la arriba y tal. Pero claro, hasta que estas dos tumbes. Y te lo tomes como que el que tienes delante, pues lo tienes que tomar modo espejo y todo. Poca broma, eh. A ver... Mejora la característica del personaje. Bloquea vendajes primitivos en el árbol de equipo. Fabrica y visa vendajes primitivos. Vale. Esto me imagino que puedo robarle, ¿no? Eh... Coger prestado, quiero decir. Arrastrar y soltar. Eh... ¿Qué puede ser? Alta izquierda. Alta izquierda. Mover, soltar. Anteprisionalice para tomar todo. Fragmento... Vale. ¿Lo he cogido todo? Por cierto, ¿qué es esto? A ver... Vaya, sale el tío. Parecía un mono, ¿no? Primate. A ver... Mejora la característica del personaje. Eh... Determina la salud máxima. Un nómada se reduce cuando... Se reduce cuando recibe daño. Vaya. En serio, cuando te pegan te hace quitan vida, tú. Curioso, eh. Daño. Determina el aumento de daño en combate. Resistencia. Determina la resistencia máxima. Un nómada. Se consuma el llevar a cabo actividades agotadoras. De muertos también estoy viendo que no... Eh... Esto estaría bien, supongo, pero... Igual que es fabricando. ¿Esto con qué es? Con mon... Monedas de estas, ¿no? Que no tengo. La usa normal hace intercambiar entre ellas las estaciones de intercambio ubicadas en la mayoría de los oasis. Vale. Eh... Hombre. La vida nunca viene de más. Mmm... Creo y... Es que no sé hasta qué punto este juego. Es que no me he hecho mucho spoiler ni... Sé que había directos y tal, pero es que pasa de ponerme los dientes largos viendo como la gente jugaba. Entonces... No sé nada, absolutamente nada del juego. Entonces... Supongo que... Todo será... Guaya galleta madre, tío. Vale. Y yo justamente me había quedado aquí porque quería ver cómo era esto. ¿En serio? No. A ver. Es que... Mmm... A ver. Me está rayando un poco. El... El bicho ese... Se ve muy, muy, muy mal. Juraría que, a ver, no lo puse a tope porque... Luego de cara hace directo y tal, pues no quiero ponerlo a tope. Pero, en teoría, está en alto y demás. Que no... No está en ultra, pero... Texturas, sombras, es lo que va. Sí, siempre. Es que... Solo tengo el costumbre de ponerlo en bajo porque, total, la sombra... Se fue en movimiento... No. En principio el juego está bien. Bueno. Mejor una característica. Vale. Eh... Supongo que al principio va a ser mucho... Pegar a melee. O sea, si me voy a meter una melee. Y de momento ya está. Desbloquear vendaje primitivo en el árbol de equipo. Que es la O. Eh... Equipo. Vendaje primitivo. Vale. Ah, mira. Esto es la máquina esta. Engánchate en cualquier objeto. Recoge la cuerda y balanceate. Es una herramienta esencial para cualquier nómada que quieras oír... Como una... Eh... Está chulo esto, tó. Pero bueno. Botella improvisada. Es que te vayas a ver. Voy a meter sin romperse. Esto me lo voy a tener que hacer, pero... Fabrica de usa vendaje primitivo en la C. Eh... Equipo. También... Esto no puedo mover. Ah, vale. Fábrica de usa vendaje primitivo en la C. Eh... Esto es en equipo, ¿no? Sí. Equipo. Pues hay que recolectar. Botella improvisada. Mmm... ¿Qué me estoy perdiendo? ¿No lo ha desbloqueado? Sí, lo ha desbloqueado. La G. Lo puedo usar en combate. A ver. Ahora. Voy a guardar arma. Equipo. A ver. La Q. Ah, aquí. ¿Dónde está esto? En objetos. Vale. Antes de presionar va a aplicar. Vale. 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 Ya está ahora. Consumir. En el oasis. Las plantas se llaman en el santo donde nada se supone que fluya. Ah, vale. Que esto toque. Vale. A ver. Desbloquear la fogata en el árbol de tecnologías de fabricación. Construye una fogata. Quema madera en la fogata. Coloca la pulpa de cactus en la fogata. Caliente en consume. Agua. Vale. Y por lo que veo la vida tarda, eh. Porque... Quería tirarme otro. Pensaba que no... Eh. Por fabricación. Mira, eso está bien. Que te lo vayan poniendo al principio. Supongo que... Para lo que tienen te he bloqueado. Ah, mira. Walker. Eh... Vale. Pues... Más. Ok. Construye una fogata. La B. Esto luego me tendré que cambiar las teclas. Porque a mí no... Esto. Publicación fogata. Bueno. Necesito piedra. Y... Piedra. Y estoy por... No me lo han pedido. Y luego me la estoy jugando un poquito. Pero... ¿Esto es un hacha? Hacha del talador. Es que... Me va a hacer falta de madera. Para esto, ¿no? Y piedra. No. Ya lo he bloqueado. Espera. Vale. Lo he bloqueado. Y ahora... Eh... En la C. Equipo. Herramientas. A ver. Esto era en la... Aquí. No hace falta. Piedra. Y más coste de madera. Vale. Piedra. Bueno. Sin más. Para famear la... F. F. Esto es... Vale. Digo, lo mismo que esa mía. No, no. Es que va... Es un poquito de... A lo mejor es que tienes que apuntar o algo. Para cogerlo o... Vale. Eh... Mira, aquí zona con ahí. De piedras. Es que... Muchas veces... Los arbustos y tal. Pasas por encima. Lo vas cogiendo todo. Y esto parece que te cuesta. A lo mejor tienes que estar parado. Porque si yo voy haciendo así. Hay veces que sí. Otras veces que no. Oh, ya digo. A mi el juego personalmente me llamó mucho la atención. Sobre todo es que ya lo veréis. El tema de los walkers. Que... Es que la caña está muy, muy chulo. Vale. A ver. Construye fogata. Supongo que iremos primero haciendo esto. Eh... Aquí mismo. Vale. Con... Ok. Ahora... Cocinar. Quema madera en la fogata. Vale. A ver si le voy a cocinar. Vale. Ahora pues... A ver. Fila. Resultado. Elemento. Receta. Vale. Aquí tengo que poner el combustible. Básicamente. Esto tengo que ponerlo uno a uno. Varios. If. Izquierda. A la izquierda solo uno. If. Izquierda. Dividi. Uh. Este está chulo. Vale. Y... A la izquierda. Moverse. A la izquierda. Vale. Está consumiendo. Entonces... Espera. Esto lo que voy a hacer es... Tal. Y ahora imagino que se va cocinando. Quema madera en la fogata. Vale. Tengo que quemar tres. Esto era con el shift. De uno a uno. No. Con el control. Uno. Dos. Y tres. Esto me dice cuánto tiempo va a tardar. Para saber yo... Peñiza. Peñiza. Ah. Vale. Esto luego te voy a ir dandole yo. Agua purificada común. Otro contenedor. Vale. Esto estaría bien. Claro. Que te diga más o menos... De este puedo sacar dos. No. Agua dos. Pues que tengo... Vale. ¿Por qué pone ahí agua dos? Ah. Vale. Que con la cantidad que he puesto se lo puedo sacar dos. Exactamente. Y ahora en teoría no me llega, ¿verdad? Vale. Porque se acabará de esto. ¿Me ha consumido esto? No. Vale. Bien. Fira. Agua purificada. Pues ahora si pongo una más... Hace esta, ¿no? Vale. 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 Bueno, también. Está muy bien el sistema este de momento. No está bastante sencillito. Vale. Y ya en teoría no me tiene que llegar. Vale. Y ¿por qué me cuenta aquí sólo dos de tres? Que mamadera en la fogata Ah, palo seco Quizás Y coloca la pulpa de cactus en la fogata 18 de 20, vale En teoría aún tengo que poner un par más Pero con un par más No me llega, ¿no? Son cuatro Vale, esto una cosa Si hago así y luego hago así ¡Buah! Perfecto Vale, ¿ya me ha contado eso? No Una de madera ¡Ah! Aquí te pone el tiempo Pero si estoy quemando madera ¿Por qué no me estás contando que mamadera en la fogata? Mi pregunta ¿Y esto no me ha contado de nuevo? ¿Qué me estoy perdiendo? Siete Y ha quemado cactus ¿Tengo esto bubeado? ¿O qué pasa aquí? Madera ¿Esto qué es? Libras ¿Esto puede robar al morir? Aquí tampoco A ver Quema madera en la fogata Ya estoy quemando madera en la fogata A lo mejor es porque A ver Esto lo divido Esto lo divido A ver, tres Esto va del tirón A full Estumulo go No me ha contado Y no me ha contado Ah, espera Esto lo puedo cancelar O no A ver Este enlace No, espera Caliente consume agua Claro, si tengo que consumir agua Es que el agua no me la puedo Es de un recipiente, ¿verdad? Efectivamente Ah, no, mira Aquí la puedo consumir Vale Bueno Un mercantil Me ha traducido Todas sus posiciones Para una botella Encuentro un fragmento Uno de dos De bloquear la botella provisional Vale Ahora es que hay que botar la botella provisional Y la otra botella Vale Eh, botella provisional Necesito ¿Qué? ¿No tengo puntos? Imagino que no tengo puntos, ¿verdad? Porque tendría que descubrir el otro Eh, ¿será eso de ahí? ¿Va a estar dicho? Por cierto, el arma El arma ya empieza a estar un poco en la sede, ¿eh? ¿Por dónde me pegas? Vale, por arriba, ¿no? ¿Era? Vale Se la ha parado, ¿eh? Qué pro, tú Vale, aquí para tomar todo Ah, mira, este me ha dado una ramita de esas Que luego quería yo para algo Esto Vale, empecé Desbloquear la botella provisional Y no hay una botella de energía De equipamiento Vale Esto, por cierto, puedo ir Ah Vale Si lo dejo pulsado ¿Esto qué es? ¿Ataque cargado? Uh, es ataque cargado, ¿no? Vale Esto era árbol de tecnologías, ¿no? Aquí Botella improvisada, ¿no? ¿Aquí botella? Vale Vale Vale, ¿listo? Eh, entonces lo de la fogata Directamente es que se me había bugueado Ahora La interfaz, ¿no? Esto, por cierto Yo estaba aquí La fogata está por aquí La fogata está por aquí, ¿verdad? Aquí Eh Fábrica y equipate una botella Ah, me la tengo que equipar Ah, no la he fabricado, ¿cierto? Aquí Equipo Vale Y esto Para equipar ¿Dónde me la equipo? Ah Aquí Pocinar Entonces Esta hora En teoría Si me lo puedo pasar ¿No? Pues Esto que lo pongo Eh A ver Solo uno Con control No Y si me lo desequipo Lo muevo aquí ¿Y ahora? Botella improvisada A ver si me voy a contar Si me lo desequipo Entonces Llena tu botella con agua Ya ¿Cómo? Si me gustaría Pero ¿cómo? Espera ¿No será que Esto tengo que ponerlo Por aquí En algún lado A ver Eh Arrastrar Esto es que aquí No se puede Tan Espera Uh 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 ¿Qué acabo de hacer? Amigo Que se pone Vale 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 Eh Pues ok En ese caso Quiero probar a ver La diferencia Porque con este Creo que me da Uno o dos A ver si A lo mejor con esto Me da más De esta forma Ya sé que matando A los bichos Esto me lo dan Vale Esto donde te lo equipas Donde te da la gana El dos Supongo que luego Eso lo podré Editar Y ponerlo donde quiera Le dacha El H Invisible Ah no Vale Aquí ya está Hója de palmera Madera Esto me da ranitas De esas También me da Ah También me da material De esto Vale ¿Qué es aquello? ¿Un perro? ¿Y lo lila? Ah Es un animalito Esto A ver ¿Dónde hay un cactus? ¿Cactus? Oye Cada vez O sea A mí Antes no había Tantos Visos Vale Necesito cactus 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 Luego A ver que me acuerde Yo tengo un sentido de orientación En los videojuegos Que es la leche De dónde Dejado 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 Mira Hay cactus Ah El sistema de combate Bueno Si Me parece No sé Raro Vale No digo que sea malo Y nada Simplemente Supongo que eso es acostumbrarse Y tal Pero es raro Si que al golpear Y tal Lo veo muy ortopédico Respecto al sistema de combate De cubrirse con el ratón Y tal Lo veo muy interesante Porque en el foro No ya lo digo Yo al final No lo acabé jugando Porque eso era Para jugar con gente Y tal Me da muchísimo más Con esto ¿No? A ver Ya Buah Ya te era tú Qué diferencia Hacha for the win Vale 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 Pues Hacha Hacha ¿Dónde va a parar? Pues eso Es diferente Interesante Estoy escuchando algo Por ahí Y esto Tiene En temas Daños 39 de daño 35 de daño Penetración Contraabsorción Contrarreducción Velocidad 110 115 En contra Material blando En contra Material blando 35% No tengo miedo Entenderlo Vale Bueno No me haría mucho más Voy a la guerra Lo mismo Estoy aquí haciendo Canelo Farmeando Y luego Llego ahí Al mundo Libre este Y no conservo Nada de lo que tenía Es muy posible Chico Rallado Con lo de las ranitas Por qué no me da ranitas A lo mejor es un árbol En concreto Estos son palmera Y voy a probar A ver ¿Te cubres con esto también? Bien Voy a probar el Hacha Contra este Ya por curiosidad A ver ¿Dónde me atacas? ¿Arriba? ¿Derecha? ¿Derecha? Me la he parado Me la he parado Monico 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 La he parado Por favor Este no para Darme ranitas Pues ya está Ya Ya me he encontrado El spawn de De ramitas Vale Entonces esto Ahora me vengo aquí Buah Madera Voy sobrísimo Entonces Vale Primero voy a poner Los cactus Tengo curiosidad Esto Agua 16 Es que puedo Hacerme 16 Son 4 ¿No? ¿Pero 4 esto? No No puedo Hacerme Vale Entonces es que Cabe en 16 Quizás Estos son 23 Necesitaría 12 Son 28 28 28 ¿Esto sería esto? Esto Madera Pues Yo creo que con esto Me sobra Vale Esto Pues lo voy a andar Full Ah vale Que Ostras Ostras Que hay cola Tú Vale Esto La cola La puedo A ver Me imagino Ah pues Muy top Y esto Si le doy Por ejemplo Al Sif Y esto Vale Vale Ya está Sif Vale Ok Y aquí Hasta que se me acabe Vale Bien En principio Había para 12 ¿No? Todo Vale Entonces Esto ya Lo puedo quitar Esto me llevo Bueno Eh Soltar Todo Lo llevo Esto lo cancelo Esto No se que me ha dicho Utiliza racha Para conseguir Madera De los árboles Ah pues mira Me hacía falta racha Usa racha Para obtener Más pulpa De un cactus Vaya Quizás Me adelantó Un poco Vale Esto Lo voy a coger Por si Vale Esto Ah que me ¿Me he usado los cartos? Vale Pues nada Y esto entonces ¿Por qué lo 16? Agua 16 El máximo Parece que es el máximo Eh Consigue el hacha Para Ahora me ha dado menos Ah no Eran los cartos Lo que me daba más Vale No me voy a liar A coger más Leches de estas Pero los cartos Que están para allá En cuenta de experiencia Que me dan experiencia Ah que me dan experiencia También por las tonterías Estas Estoy pillando recursos Vale Dos Hasta arriba Quería partirlo por la mitad No me ha servido Hay tres fragmentos Ahora en teoría Tengo seis puntos ahí Es que lo del seis Ese no lo tengo De bloquear Igual que lucía Nada en el árbol De walkers Vale Walkers Tengo tres ¿No? Pero aquí me sigue saliendo Un seis A ver No distingue Grabadas Las opresiones Son lúcidas Busca las ruinas Para descubrir Objetos de sabiduría Walkers Luciérnaga Desbloqueado Desbloqueado Alas de walkers Esta es la mitad Debo empezar el walker Hace delante No son muy discretas Vale Necesito tejido De fibra Que me da fibra Como voy Cogiendo ahí Como si no hubiese un mañana No tengo ganas De hacérmelo Construir un walker Luciérnaga Vale Pues vamos a conseguir Un walker Luciérnaga Vale 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 Yo supongo Será por ahí El camino Vaya Vale Esto que me pide Si de construcción Recursos Me falta la piedra Y la fibra No Ah no 29 59 Vale No lo tengo todo Únicamente ¿No? ¿Qué me falta? No lo tengo todo Acabado por partes ¿Qué tal? Te faltan recursos Piedra me faltaba Entonces Ah vale 19 46 Vale Si Me falta Si Vale Tengo que farmear Este 45 de madera 39 de fibra Y 8 de piedra Y 8 de piedra ¿No? Bien Vale Fibra de madera Y piedra Piedra poquita Vale Tengo la hacha equipada Don ice Pues va A ver Mi spawn de piedras ¿Qué tal? ¿No era infinito? Si Este spawn de piedras Es lo suyo Fibra Fibra Y a ver si me acuerdo Donde estaba El spawn de El de fibra Vale Esto simplemente Ir poquito A poco 7 8 Mira voy a pillar Estas también Ya que estoy No quedarme sin Y luego me quiero hacer Algo A ver Tonto No la verdad Que no Pongo que no Y el bicho este Ya lo puedo matar Vaya Quería Domesticarlo No Yo no sé Te matar Por matar Vaya Contraria Vaya 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 En teoría Creo que la piedra Ya la tengo Me pedían 9 Tengo 13 Me falta la fibra Y madera Creo que eran 42 Eran de madera Madera en teoría Todo y si Así que sin más Esto Ostras No A ver No sé cuánta fibra Cojo Pero se puede coger Con el hacha No Bueno Hojas de palmera En serio Tengo para hacerme Hay una cama Cama de matrimonio Todo nice A ver cuánto sube la experiencia Oye Va a subir Poca broma Con el farmeo Que la barrita va subiendo Bastante bien Vale Y Bueno Bueno no me enrollo más A ver No me voy a fijar En el tiempo que llevo A mi es que estos juegos Se me pasan Así en que tienes que Firmaditar Se me pasa eso De santo leches Vale En principio No me falta fibra ¿Verdad? Sí Me faltan 5 de fibra Ah claro La fibra no lo he mirado Cuánta ya Llevaba 4 5 Y no me quiero quedar así No sé si cojo estas De aquí Por las risas Vale 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 Y ya Está el walker al revés ¿Verdad? Mira que está al revés Ahora desbloqueado Vale ¿Y ahora qué? Fabricar Construir las patas Del walker lucian Nada Vale 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 Es verdad que va con patas Tú es todo gracioso Sabes eso Vale Y utilizar el walker lucian Nada Vale Ya puedo utilizarlo Vale Ya puedo utilizarlo Vale Pues así que Me estás diciendo Que he cogido en exceso De materiales No lo flipes ¿Eh? Respolgar tu fogata En el walker Coloca la fogata En el walker Vale Pues Esto Hemos creado Que no me lo puedo llevar Pues Me voy a hinchar de agua No puedo coger más Esto no puedo dejarlo aquí Vale ¿Cómo me llevo la fogata? Esto había antes He visto ¿Cuál era Lo que he visto Del menú De Que esto es para hablar Uy Esto lo tengo que evitar No me gusta Yo he visto En modo taller Desmontar fogata Vale ¿Ya está? Afogar fogata en el walker Vale Y ahora En la O No En la C ¿Dónde tengo la fogata? Ah no Me devuelvo los materiales No me imagino Entonces ahora La fogata Era la fogata ¿Tú? ¿La fogata no era? Fogata Ah no No era aquí Era bien Equipo Fabricación 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 Básica Vale ¿Y dónde está la fogata? Aquí fabricación Fuerza de colector Montaje 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 Estar a fogata Estar a fogata Estar a fogata Aquí Vale Vale Aquí Perdón Vale Estás Demasiado lejos Como que haga la fogata Aquí Ah mira Aquí Vale Aquí Me he recibido Vesiones No veo la luna Vale Prepárate Para el viaje Necesitas preparar agua Si quieres viajar Más lejos Si no morías De ese trabajo Fabricación Contenador de carga Dentro de tu walker Quiero un depósito de agua Dentro de tu walker Y en el contenedor de agua Del walker Vale Y esto ¿Cómo lo fabrico? Abrir almacén Utilizar Abrir almacén Recoger estructuras Abrir almacén Agua De carga Mejora de fase Para entrar Mejora de fase Horas Cargamento ¿No? De carga Necesito Madera Fibra Luego necesitaré Aquí más madera Y más fibra Son 50 de madera 45 de fibra Piel de Rupus Tengo 5 Aquí ya tengo Bastante Vale 40 más Uy 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 Espera 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 Es que por favor Esto aquí Que vamos a lo Margarita Dime que solo La marcha atrás Lo que va tan lento Ahora va todo rápido Por favor Y vamos en A lo pro Está graciosísimo Tú El vehículo Está muy muy chulo Ya os digo que A mí esto Por eso Más que nada Es por el tema Lo pide cruz y tal Que lo vi Digo Está bastante interesante Aparte que eran Survivas En construcciones Y tal Vale Necesitaré Mucha agua Me imagino También Para llenar el depósito Vamos Digo yo que voy a tener Tiene que estar La veralla A full Vale Hemos quedado Con unos 45 En total De fibra Y unos 60 De madera Creo que era Vale 30 de estos Son 4 Son unos 120 Más o menos O sea Bueno No quiero estar Medos horas Farmeando Esto Entonces El cactus Lo haré Lo último Estás aquí Loco Hola Buenas tardes Ok ¿Cómo vamos? Me ha quedado buen día ¿Me dejas lutearte? Muchas gracias Pues nada Me van trayendo aquí Las pieres Y eso A domicilio Primate Express Le llama la compañía Yo creo que fibra Ya tengo que tener Bastante Así que ¿Y todo esto Era opcional? No te quiero matar No te quiero matar Más que nada Porque no tengo cuchillo Y eso Es verdad No había hambre No No he visto nada De comida Tengo el agua Pero O a lo mejor Es por el tutorial Esto que voy haciendo Así en más que nada Es para ver Si me acostumbro A lo del tema De mover la cámara Y eso Ahora quien se vuelva loco Y ya Pero como acabo jugando Yo Prefiero acostumbrarme Uy Que me pasa de madera Vale Tengo ya la fibra 52 No voy a ser Lo que llega a pesar La madera No No sé Que realista Que pese tanto la madera Vale Necesitas aquí Entonces Abrir almacén Recoger estructura Creo que era Abrir almacén Y ahora aquí Mejoras Cargamento Fabrica un contenedor De carga Dentro de tu wall Que me imagino Que es esto Primero Vale Ahora lo está fabricando Pues creado dos veces No me había creado dos veces Vale Y ahora crea un depósito De agua Y llena el contenedor De agua De tu wall Que Todo esto es muy intuitivo Sinceramente Hay veces que yo Me perderé Simplemente porque Soy así de especialito Pero es todo Muy muy intuitivo Vale Y ahora tengo que meter Aquí el agua Ok Entonces me imagino Que la tendría que De la única manera Será así Vale Acá no Mira Ahora puedo poner Aquí las cosas Entonces La madera Bueno La mitad Esto ceniza Yo no creo que me haga falta Hay una manera Es muy fácil De conseguir Esto Yo también Dejo aquí La mitad Esto lo pongo Aquí en la zona Segunda Los postes Esto de madera Como no sé Cómo se consigue Vale Y la fogata La puedo Vale Pocinar ¿Cuánto hemos quedado Que me hacen falta? Hacen falta Treinta Porque necesito Cinco Para Cantemplora Vale No nos baja Cinco Para Cantemplora O sea Se que treinta Y esto hemos quedado Que son cuatro O no Vale Va a hacer falta Doce Ah no Que esto hemos quedado Que así Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Siete Veintitrés Nueve Veinticinco Vale No sé si con esto No lo tengo Esto si lo dejo Va haciendo No me imagino Se le escucha ahí En la olla Crepeando más Esto se supone Que es peor El taboz ahí abajo Que ahora estoy muteado Si no pulso la tecla Yo os creería Que esto lo desactive Porque a mí Es que los juegos Ahora por los juegos No me termina Con ver Es más Espero haber Desactivado La voz de los demás Jugadores Porque hay gente Muy mal hablada Y ya no es porque Está grabando Ni lo que esté en directo Ni pechet de esta Si no es porque Va que escuchar Las tonterías de la peña Si vienen de buen rollo Eso Pues vale Pero es que hay gente Que En no sé que juego Entré y nada más entrar En el spawn Ahí en inglés ¿Sabes? Diciéndose De todo Pero de todo 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 Vaya bienvenida Vale Efectivamente Me va a hacer falta Mal A ver Cogele los 25 Dejaré los otros 5 Ya haciéndose 2 2 3 4 4 Y 25 Esto me puedo llevar la mitad Esto Acabo de esto Voy a tener que ir de 5 No siento Ahora no hace falta No vale Abrir almacén Un poco rollo Seguramente hay alguna manera De A ver Desde aquí puedo pasarlo Al Supongo que habrá alguna manera De pasarlo directamente Al Al walker Ahí ¿Hay algún templo? No Pero vamos Imagino que habrá alguna manera Y si no No estaría mal Que lo implementasen La verdad Acabo de almacén Cocinar Esto Ahora aquí 5 Más Vaya Ah espera Que de aquí puedo Tengo Ah Ah Eh Coger Abrir almacén Cocinar Cinco Vale Sería ya con estero lleno Y Cuando enfrentas un adversario No puedes romper Recuerda el cuchillo Volte a tu brazo Y Toma La volvía Es la gran arma No es la gran arma Ahora Eh 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 Bueno Cocinar Guardamos estos 5 aquí Entonces Eh Debloquea Arreglado Que justo lo que quería hacer antes Vale Vale Y Fabrica Y me hace falta Más fibra Más madera Vale De aquí Tenía yo El almacén Eso lo tengo Madera Pues más Fibra Pero ahora Quien dice Eso está todo el rato Fameando la F Va Pues mira Por más que Fameo la F Me sigo quedando Sin materia Vale F F No sé ni cuánto Me ha dicho Ya pero bueno Ya limpo la zona Eh A ver si tengo Bastante con esto Madera Fibra Once más Y pueste de madera Poca broma Eh No le das con la pueste de madera Tú Este árbol Es el mismo Que es ese Buenas tardes No lo he parado Eso Madera Madera Le he robado O sea No tengo madera Por tu culpa Buah Lo puedes terminar A todos Son los que me están robando La madera Qué mala gente A ver Ya tengo Vale Esto Aquí Vale Hay un cacto Que se mueve Con energía Se crea Más 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 No he prestado ni atención A lo que decía Que era el puntero ese ¿Cuál era el puntero ese? ¿Cómo lo he hecho? Tiene un puntero ahí A ver Acopla Ah Con la rueda del ratón Se coge Tortar cuerda A ver Bueno me estaba diciendo No se quedó un cactus Que me imagino Que será pues En alguna de estas piedras O algo Por ahí me deja Entonces Voy a coger Para él Para salir en tal espacio Vale Y A despacio Esto no lo ha hecho Que la juego No se donde está el cactus Que me dice Esta es daño de caída Estaría bien Que indicasen Hay mapa Ah vale Pueblo Bastos de madera Ni tajas de fibra Varios robos Firefly walker Ahora esto Punto de aparición Walkers Armas Reclamaciones Contenedores Puntos de interés Lo tengo aquí Jugadores Tienes zoom ¿Qué es? ¿Dónde le he hecho Star cactus O no hace falta Es que por curiosidad Porque me ha dicho Porque me ha dicho Lo del gancho Por el Estaba hablando No se que cactus Eh ¿Qué pasa ahí? Esto era la E Y ahora A la espacia Ha contado Voy a pegar una leche Con la Con la movida Esta del gancho Porque ya la veo Uh Vale Mira dónde está el gancho Vale Aquí no me cuentas Uy A la cuquera Que Soltar cuerda Esto Si salgo Luego voy a poder Entrar ¿Verdad? No me voy a dejar El walker ahí Me da que me quedo Segundo ¿Me ha contado? Vale No me voy a dejar Nosotros 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 Un gancho Un gancho Obrerá Seguirá Ofr Así Prácticamente Que El Mundo Mundo y gays e bien a los mal o bueno lo que me estoy alargando la verdad es que me estoy alargando bastante y esto para más que y hay daño por caída confirmamos nada que si va atado si va atado puedo bajar voy a morir verdad voy a morir en el tutorial yo creo que no hay nada más triste que morir en tutorial pues es que no sé hasta qué punto se va a alargar más estos así que lo voy a dejar para seguir un poquito más ya unas malas y tal ahí lo corto y ya está ahí hago en dos fases es que me facilitará bastante que me quede esta misión y ya está esto lo consumimos esto me voy a dar la semana o lo rompo hay marcadores a mi espalda a mi espalda para allá y el gol que lo tengo o al día a ver de vida voy bien de agua tengo que antiempro de agua que llenos así que no debería haber problema ah vale que va con pedales a ver que caiga ah mira yo tengo a la derecha la vida que son las patas 530 espero que no se desgaste eso es acopilado 44 de 480 agua almacenada 30 de apariciones restantes una de dos porque una de dos y no dos de dos hola buenas tardes a ti te puedo atropellar por algún lado te ha atropellado no tiene pinta no 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 le des a walker no le des a walker no le des a walker vale primero voy a ir al que no quiero jugar contigo ya sé que tengo que matar la de misión pero en el momento de ese, digo yo, esos son serpientes o algo así. O en madera, simplemente. Y esto ya que decía no sé qué del cat. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me estoy cargando? Ah, vale, pensamos que lo estaba cargando. ¿Esto el ship hace algo? No lo sabía decir. Va, va a arrepentir, poca broma. Pero claro, no gastas estamina. A ver. Atacar. Esto es culpa de cactus. Ah, ¿esto es caco infinito o qué? Pero, y tengo curiosidad, ¿y eso no? Había dicho algo de cactus legendario. Imagino que era broma. Vosotros no habéis visto nada. ¿Vale? Ese cactus nunca estuvo ahí. Fue un espejismo. Era un espejismo, ¿vale? No, que nadie me lo discuta. Era un espejismo. En realidad... Todo esto es un sueño. Enseguida despertaréis. Vaya. Vaya. Cactura legendaria. Ah, renombrar. Que lo puedo renombrar. Cambiar nombre de Walker. Eeeeh... 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 Vale. Quizás me lo debería haber pensado antes. A ver, nombre así no original. Vale Esto es súper original OSS Basura Hecho Y al campamento ¿Es aquello? No, 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 no No me vais a mandar a Cuenca, ¿verdad? Otro que es un legendario Vale, pues a lo mejor no era tan legendario Si no es uno que aparece en todos lados No es aquello, ¿verdad? No me vais a troll Es aquello Me extraña que tenga que ir allí, ¿no? Polo Rupo Campamento Rupo Polo Rupo La verdad es que corre bastante No me cansa de tiro Corre bastante A ver, voy a probar si matando a estos me va, ¿eh? O tengo que ir más Cuenca Guaya, guaya Esto que van por nivel o algo así No sé, este me ha costado, ¿eh? Vaya Pupo robado Uno de diez No, no, esto también va a ir, ¿no? Vamos Vamos Ah, mira, vale Ahí tiene los barriles, tú Lo del agua Ahí ¿Esto qué es? Esto es de investigar, ¿es lo que me das juntitos? ¿Para qué ha? Un bastón de viajero Eh, cuarenta y seis Treinta y cinco Vaya A ver ¿Equipas? ¿Me equipas? Vale Y esto Aquí, en el momento Esto, ahora que lo pienso, lo voy a dejar todo aquí Si me destruyen esto, pues Sinceramente, más que los materiales Me va a fastidiar el tema de ¿Qué escucho? Vale, a ver, a ver Mola Un poco de esto, ¿eh? También te iré Es lo que me ha faltado Mira, 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 mira Esto ¿Seguro que tengo que ir por aquí? Lamento raro Está grasiriando, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ver Ya te estás curando Ah, vale Hasta que no Vale, vale, vale Pues Pues Pues, 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 pues Esto está Excesivamente lejos Entonces Imagino que Spawnaré ¿Dónde lo dejé? Hombre, sería muy tope Coges Esto tengo curiosidad De Uy, espera, espera, espera Me sale cosecha Ah Ostras Esto anterior Era muy bajo, ¿no? Me encanta el gancho A ver Entonces aquí ¿Eh? Y cosecha Este gato es enorme Digo, yo que es otra Agua, ¿no? Pues así Vale, ya está A ver Eh Consumir Ah, mira Ah, vale Esto es lo que da de agua Da 16 ¿Por qué no me queda agua? Ahora voy a ir automáticamente Me queda 16 En la otra era 16 Y esta da 20 Fibra, fibra Me sale menos Y yo lo que quería hacer Era otro vendaje Lo otro Vale Me curo de nuevo Y Y Y Y Y Por aquí Igual que está Igual que está Igual que está Ahora que lo ha visto ya Se estará poniendo nervioso O nerviosa Pero el Walker Está en el otro lado, ¿verdad? ¿Por allí? He venido por allí ¿En serio? ¿Pero el Walker? Un bed ¿Dónde está el Walker? Puede ser, es basura Aquí ¿Valker? ¿Para el Walker? ¿Para el Walker? ¿Para el Walker? ¿Para el Walker? ¿Te he dejado al lado o no? Es más Me suena que he venido Y digo Oye, a ver esta piedra No sé si Yo juraría que he venido Por aquí ¿Para el Walker? ¿Pero? Ah, míralo, míralo Está ahí, está ahí Y se camufla Se camufla bastante Era la idea Digo Voy a hacerme uno Que se camufla bastante ¿En serio? No Simplemente pues que Ya lo he dicho No tengo sentido de orientación Básicamente Vale Pues Ya que tengo que ir al campamento Y todo Es una liada Gira esta cámara A ver Esto Vale Pues nada Lo he dicho Que Un primer contacto Bastante largo Vale Al final Me he liado Pero sinceramente Que yo el juego este Lo veo Muy chulo Falta ver ahora Eso El mundo abierto El PvP Las construcciones Que se puede hacer Esto Igual que he visto Algunos Siempre encima Que son gigantes Y eso Muy chulos Pero hasta que punto También pues eso Va a ser de que Si o si Necesita gente Porque entonces Aunque me gusta El juego Pues es probable Que no lo Termine jugando Mucho Si es todo Si o si Con gente Ya veremos Ya Pero que yo Sinceramente Le aconsejo Por supuesto Tened en cuenta Eso Early access Vale Yo el primer día Ya he dicho Al principio Que pues me chocó El tema De que lo intentasen Mantener Fortat De mantenerlo abierto Sabes que alguna gente Pues jugando ahí Con sus amigos Y tal Y otros pues Nada Pero bueno Es lo que hay Pues el y Alex Se ya está Se entiende Puede ser Weeperan Ahí Bueno esto De borrar los personajes Una y otra vez Hasta que Hasta que Vaya saliendo El juego Es lo que hay Pero bueno Que está muy entretenido Y lo dicho Merci por haberos pasado Y nos vemos En el siguiente gameplay Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!